El municipio de Macará en coordinación con la Fundación Emanuel de la Ciudad de Guayaquil invitan a toda la comunidad macareña a participar de las jornadas médicas y oftalmológicas en donde estaremos ofreciendo atención en Medicina General, Optagmológica, lentes de lectura para mayores de 40 años de edad de manera gratuita y con medida subsidiado según 60%, colocación de vitamina C, entre otros servicios, en base al siguiente cronograma de atención. Miércoles 9 de noviembre en la Casa Comunal de Sabiango Jueves 10 de noviembre en la Casa Comunal de Larama Viernes 11 de noviembre bajo del municipio de Macará En todos estos lugares la atención será desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde Es una invitación de la Alcaldía de Macará